En la mente de los habitantes del barrio La Gabriela de Bello, aún está vigente lo ocurrido hace una semana, cuando un hombre le disparó a su expareja con ocho meses de embarazo y luego aparentemente se quitó la vida. En ese momento la hipótesis de las autoridades sobre lo ocurrido era clara. Inicialmente se conoce que esta persona asesina a su compañera permanente y posteriormente él se quita la vida. Sin embargo la investigación sobre este caso al parecer tomó un nuevo rumbo, ya que aparentemente el cuerpo del agresor presentaba varios impactos de bala que no son consistentes con un suicidio. Por eso no se descarta que lo ocurrido sea un doble homicidio. Pero pues obviamente después de la investigación pueden surgir unas nuevas hipótesis que eso es lo que estamos tratando de confirmar o desvirtuar. Las autoridades continuarán la investigación para aclarar lo que pasó el pasado jueves 17 de septiembre, donde el único sobreviviente fue el bebé en gestación de la mujer asesinada.